Irrumpieron al centro y la forma tan agresiva como irrumpieron en las habitaciones. No sé dónde está, se lo llevaron a la clínica el miércoles y él necesita. ¿Dónde está el respeto por esos pacientes? Y no entiendo quién estaba asesorando ese procedimiento. Recientemente se dio a conocer que Chino Miranda había sido trasladado desde el Centro de Rehabilitación Tía Panchita en Caracas, Venezuela, a una clínica privada. Según se informó, esta medida se realizó en acato a la orden de un tribunal civil que determinó que este lugar no contaba con las condiciones adecuadas para atender al cantante. Toda esta arbitrariedad que se hizo casi a medianoche irrumpieron al centro. Sin embargo, parece que este tema no ha quedado del todo resuelto, pues dicho centro ha externado su descontento hacia estas medidas y ha respondido a los señalamientos de que el intérprete se encontraba en condiciones supuestamente precarias en sus instalaciones. A través de un comunicado colocado este jueves en las historias de su cuenta de Instagram, se podía leer lo siguiente. La Casa de Reposo Tía Panchita C.A. denunció el secuelo, cual fue víctima el paciente señor Jesús Miranda, mejor conocido como el Chino Miranda. De igual manera, la Casa de Rehabilitación agregó, terceras personas extrañas irrumpieron a las 11.30 pm sin autorización de sus familiares y o representantes. Los sustrajeron e irrumpieron su descanso. Se responsabiliza a la ciudadana Astrid Torrealba Falcón, quien dice ser su novia de cualquier recaída que pueda sufrir el mencionado señor Jesús Miranda. Por si esto no fuera suficiente, el centro Tía Panchita aseguró que todo se trató de un show mediático por parte de la ciudadana Astrid Torrealba. Y es que mencionaron que algunos influencers solo buscaban connotación internacional y no el bienestar y salud del mencionado cantante. Sin embargo, por alguna razón, momentos después de publicar este mensaje, el centro decidió borrarlo y fue hasta la mañana de este viernes que emitió un comunicado oficial, en el que se refirió a la polémica que se ha generado y reafirmaron su interés en el bienestar de Chino. Sin embargo, excluyeron la parte en la que supuestamente Astrid se lleva a la fuerza a Chino. Entonces, hay muchas cosas que deben salir a los públicos que se ejecutaron. A través de su cuenta oficial de Instagram, el centro también agregó Lamentamos que situaciones externas y fuera de nuestro control hayan tomado el rumbo que hemos observado en las redes sociales y las noticias, criticando deliberada e injustamente nuestra noble causa. El Chino es y seguirá siendo parte de nuestra familia, donde ha mostrado una excelente recuperación progresiva a lo largo de los 10 meses desde su ingreso, por lo que le deseamos lo mejor para él y sus familiares. A su vez, la institución señaló que está colaborando con los entes gubernamentales en la investigación para así continuar con su objetivo, que es un programa terapéutico. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.